Hey, hola a todos, aquí comentamos Rastro69 y bueno, vamos a continuar con la parte 2 del vídeo donde nos quedamos, ¿vale? Entonces, ya pido disculpas por no haber subido antes más vídeos Toma, he estado ocupado y bueno, ahora voy a subir la segunda parte del Saints Row de Zirt Y bueno, supongo que ya será la creación del personaje por fin, creo yo Entonces, ya tengo previsto lo que haré mañana, mañana subiré el DLC del Genki, o sea, que contiene el DLC y que se puede hacer Y el martes o el mismo, o sea, mañana o el mismo lunes subiré operaciones, o de operaciones, el modo horda del Saints Row de Zirt Cuando online con algún pringao que encuentre por ahí Así que bueno, esto tiene zoom Bueno, creo que este juego es la hostia, o sea, si a alguien le ha encantado el GTA, le recomiendo sin duda que se compre este Que es lo mismo, no, gráficos no son mejores, ¿no? que el GTA, pero sí que tiene más variación en color Mi colección tiene mucha más variación, tiene más colores, son colores más nítidos Y bueno, yo lo recomendaría, lo recomiendo y sí, yo puedo comprar el Genki, que es lo mismo, o sea, el mismo precio ¡Oh, Dios mío! ¡Helicóptero! ¡Espera del helicóptero! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¿Dónde irá el helicóptero? ¡Vamos, vamos! Ya pido disculpas ante mano por el vídeo de la primera parte, que me salió mal Vale, o sea, lo hice... Lo hice... Me salió mal, con lo cual ya pido disculpas Y bueno, oye, quiero compensaros con este vídeo Que mi hermano está jugando Y yo... Toma ¡Arriba, arriba, arriba, tío! Madre mía, madre mía, madre mía. Coño. Joder, tanta seguridad a los cojones. Aquí hay tíos, ¿no? ¿Esto es un helicóptero de mierda? Ey, ey, cuidado, cuidado, que me caigo. Agárrate. ¿Puedo tirar granadas? A ver si queda. Oh, oh, oh. ¡Ey, toma! ¡Catapum, chimpum, explosión! Oh, vaya. Es alucinante. Joder, joder. Ey, ey, ey. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Ey, ey, cuidado, cuidado, cuidado. Hostia. Toma, 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 toma. Oh, Dios mío. Hostia. Toma, 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 toma. No, no, no. Cuidado, tío, la formamos. joder, eeeh, ese bazooka puta madre, si que hay seguridad, ¿no? joder madre mía ay que seguridad, que de peña que de helicópteros y que de todo no ay dios mía ala, tanto para nada joder, ahí va ala me han detenido muy golpeo respeto joder, vaya mierda, poco de respeto me han dado bueno, supongo que ahora sí ya podré quedarme el personaje, ¿no? el gran personaje ay, estoy cargando oh eh, bueno, empezamos vale a ver, empezaremos con el cuerpo, yo ya he dicho que raza, mujer, sexo, mujer raza a ver, que no veo afroamericana sí a ver no hispana complexión big mommy big ven para acá a ver fuerza, no aquí, 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 aquí se podría más, ¿no? vaya complexión más pequeña no te pases, tío máscara corporal moreno este mola edad voy a poner unos 30 años y atractivo coño pero es que hacen las tetas no, 100% cara narasgos frente cejas no, esto está bien esto está bien vamos así un poco la nariz apretarlo un poco hago un poco yo, hago un pelín chorra, ¿no? es que me da igual mandíbula es que me da igual los rasgos entonces no eh maquillaje no, tío what the fuck me paso un poco a ver si bonita eh no espera rojo no eh eh azul no, no verde, verde así mejillas boca objetos Dios mío es esto, tío que motivación ¿no? no uñas contorno de ojos no personalidad voz no no es este este ¡Suscríbete! Lo dejaré así. ¿Y la ropa? Ah, así mismo. Esta es mi creación de mi personaje. Big Mommy Big. Supongo que después podré crear la ropa. Bueno, en la cárcel. ¡Joder, Dios mío! ¡Joder, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Aparantarlo? Que calor hace, madre mía. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! 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 ¡Mami, Vila, está liando parda! ¡Toma! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Toma! ¡Toma, Big Mami! ¿Ahí tengo pistola? No, ahí de cuerpo, cuerpo. ¡Mami! ¡Mami!